Como siempre, unos construyen y otros destruyen gente que no tiene dos dedos de frente porque ir a robar a una institución o hacer daño a una institución directamente es como que no tenés dos dedos de frente porque no valorás el sacrificio que se hace. Entonces es como que lo peor de todo esto que yo noté y notamos con los otros chicos que es como que uno ya se acostumbra a estos tipos de cosas. Y si vos que estás al frente de esto vos ya te acostumbrás, la verdad que empieza a ser un problema, ¿no? Claro. ¿Qué fue lo que le robaron? Porque sabemos que le ingresaron por la puerta de uno de los baños. Sí, se robaron un televisor, que es un LCD que había dentro del salón. El aparato que es justamente del canal de ustedes, que es el codificador, se llevaron todo eso. Un parlante que nosotros lo usamos para, creo que un parlante para, que es el que usamos en el campeonato. Y después la verdad que no quisimos mirar más de lo que se han llevado porque es como que ya te acostumbras que tampoco aparece más nada. O sea que, más mirar, más revolver, más te amarga. O sea, sí, lo que sí te amarga más allá de lo que se llevaron es el tema de que te rompen porque rompen una puerta para abrir. Entonces ya tenés que, eso sí lo tenés que salir sí o sí a reponer. Te rompen un vidrio, te rompen una cerradura, entran adentro y hacen destrozos. Pero, vuelvo a insistir, es como que ya decirlo ya también suena hasta como, porque parece que nosotros que somos los danificados, somos los llorones del caso. Y la verdad que da mucha bronca, pero bueno, hay que convivir con esto y es como que uno ya, de tantos años, ya se va acostumbrando a que estas cosas pasen. No solamente el televisor, sino también robaron un teléfono y una caja de salchicha. La salchicha seguramente se la comieron, pero el tema del televisor, como decías, arreglar la puerta y el propio teléfono que se usa para el alquiler de las canchas, todo eso hay que reponer y es mucho gasto. Es que todo es gasto y todo suma, desde la cosa más chiquita hasta la más grande. Una cerradura nos cuesta dos pesos, un televisor debe andar en cinco o seis mil pesos mínimo y un teléfono en otros mil y pico y cuando querés acordar son diez mil pesos que se te van así en un rompe y raje. Que son diez mil pesos que hoy al club le cuesta mucho sacrificio generarlo. Sábado a la tarde un grupo de padres pintando unas tribunas, haciendo para que el club tenga evolución y de repente a la noche, hora más tarde, van gente, rompen y se llevan por un valor a lo mejor de diez mil pesos. Entonces vos decías, esos diez mil pesos los hubiésemos pagado para que alguien pintara las tribunas y tomamos más... O sea, no sé si... Entonces esas cosas son las que te duelen, que el trabajo, el tiempo tuyo, al final de camino no sirve de nada porque después te lo terminás gastando por otro lado. La verdad que en estos momentos son como que te dan mucha bronca, te dan mucha impotencia y la verdad que no sé cuál es la palabra justa. Yo estoy en contra, lo he dicho siempre, de todos los daños que se hacen a las instituciones porque la colaboración que la gente hace en definitiva se termina perdiendo por un grupo de vándalos que no tienen otra cosa más que hacer que hacer daño. Porque más allá que el daño se lo hacen en una institución, también está mal que se lo hagan a otra persona. Yo te escuchaba los otros días con el tema de tu bicicleta y a mí me pasó lo mismo con mi hijo robándole una bicicleta en la puerta del colegio. Y hoy por hoy yo no se la puedo reponer a esa bicicleta. Y me da tanta bronca porque ¿qué pasa? Vos imaginate que todos los chicos tienen su bicicleta y el mío no la tiene. Entonces, me pasa en la vida privada, me pasa a nivel institucional. ¿Sabe lo que más me preocupa? Que a nivel social esto sigue y todo el mundo nos acostumbramos a convivir con esto. Es simplemente eso.